Ok, entonces... Ah, tenemos un mensaje en la radio. A ver qué dice. Este creo que no lo vimos. Ah, ok, corbonadas de la cápsula. Ok. Tengo muchos lugares ya para ir, ¿eh? Ok, vamos a hacer el módulo de almacenamiento. Es titanio y litio. Ah, es una pelotudez. Ah, el módulo de almacenamiento igual no me lo podía hacer acá, ¿no? ¿Dónde era que me lo tenía que hacer el módulo de almacenamiento? Ah, necesito... Ya sé, necesito craftearme la base. O que me tengo que hacer mi base, ¿no? Lo primero que necesito es hacerme el chip, que para eso necesito oro, muestra de coral y cobre. Entonces, tengo que ir a romper rocas. Estas rocas son las que me dan cobre, ¿no? Las rocas petes. Ok, me voy a ir igualmente... Uh, esto me sirve para titanio. Me voy a ir a buscar... Uy, le di algo. Me voy a ir a buscar el coral, boludo. El coral rojo. En las paredes están. Esto no es coral rojo, ¿no? No. Eso. Ah, era eso. Ah, mira, es verdad. Ok, Godeto. Uh, buenísimo. Listo, ok. Todo el coral... Tengo el cobre, necesitaría un poquito, ¿eh? No hay rocas de las petes por acá. Uh, allá, mirá. Ah, no. No son... Ah, sí, son rocas. No hay rocas, pero hay bichos también. Vení, puto A, el GD. Este bicho es GD, boludo. Bicho horrible, bicho feo, bicho feo, bicho feo, horrible. Vamos a pequear acá. Pum. Cobre, God... Listo, cobre. Hay otro. Ay, la concha de tomaba puta. Necesito plata. La plata sale de las piedras, de las calizas, no, ¿no? Tengo que ir a buscar los arsénicos, entonces. Ahí, ahí, mirá. Ok, ¿qué fue eso? ¿Plata? ¿Oro? ¿Qué agarré? Plata, ¿no? Bien. Tenemos todo, ¿no? Bueno, que tenemos cosas importantes ya, ¿eh? Me tengo que hacer el hambre este de mierda. Pumba. Me hago el chip de ordenador y después me hago el constructor de hábitat. Y ya me puedo empezar a armar mi casita, boludo. Ya con esto me empiezo a armar mi puta casita. ¿Me podría armar el cañón de propulsión también? Ah, re fácil de armar. Usa la gravedad para traer y empujar objetos. ¿Tengo uno de plata? Si tengo uno, llego. No, no tengo. Bueno, después me voy a hacer el cañón de propulsión que me dijo Nati que está bueno. Ok, tengo que empezar a craftearme la zona, boludo. Oye, cimiento. Ok, tengo que poner cimientos. Ah, pero son re caros. ¿What? ¿Dos de titanio, dos de plomo? ¿Hola? O sea, pero ¿y el cimiento cuánto tiempo, cuánto lugar ocupa, boludo? Porque tiene que ser gigante. Llegada a la Zumbin. ¿Para qué? ¿Supo que tengo tiempo? ¿Para qué tengo que ir ahora? Allá, a la zona de aterrizaje de Zumbin. Ah, bueno, está re cerca igual. Tengo tiempo. Ok, tranqui, tranqui, tengo tiempo. Está a 1200 metros. Llevo en menos de 5 minutos. Ok, tengo dos de plomo, listo. Me puedo hacer un cimiento. Pará, me lo voy a hacer en la zona roja. Quiero ver a ver cómo es. Y ahora vamos para allá, ok, Banker. Lo voy a poner acá, ¿verdad? ¿Y qué onda? Pero, ¿dónde lo pongo? No entiendo. O sea, ¿qué necesito para poner esto? ¿En el piso? ¿Eh? ¿En el sopi? Ah, sí, mirá. ¿What? Soy piso por piso. ¡Re lunga! No, voy a tener que craftearme. No, amigo, pero necesito 772 mil millones de... Es carísimo, boludo. Necesito urgente la herramienta para robar plomo, boludo. Bueno, voy a la zona de aterrizaje de Zumbin a ver qué onda ahí. Voy a tener que farmar como un come pija de mierda. ¡Uy, ¿esto? Una puta isla ahí acá, boludo. ¡Uy, esta zona no me gusta! Me da miedo. Un mensaje nuevo en la radio, la puta madre. Che, ¿y esta zona? ¿Qué onda con esto? ¿Y esto? Energía masiva en la región. Imposible identificar. Che, ¿qué es esta cosa, boludo? Ah, acá aterrizas, ¿eh? ¿Y esto? ¿Y esto? Te hago de... Igual queda... ¡La tableta! Ok, tengo ya las dos partes de la tableta. Tengo esta y la otra que la tengo que ir a buscar, pero ya sé dónde está. ¡Uf, godiano! Muy fachero, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Me meto? Igual faltan 30 mins. O sea, falta una banda. No sé si me puedo meter por algún lado. ¡Uy! ¡Uy! ¿Esta zona? ¿Qué es esto? ¡Uy, litio me resirve, eh! Me viene de 10. Voy a piquear todo el litio que pueda. Si hay litio, acá me viene de 10, chicos. ¿What? ¿Otra? Había dos tabletas moradas acá, boludo. ¡Uy, god! ¡Uf, amigo! Esta cueva está insta, ¿eh? ¡No, amigo! ¡Qué lindo todo el litio que estoy farmeando acá, loco! ¡Por favor! Con lo que lo necesito encima, boludo. Bueno, estoy para volver ya. Tengo todo lleno. Me vuelvo y después vuelvo para acá. Total, tengo tiempo de sobra. Y me farmeé más litio que el lietín. Ok, me voy a hacer mi base en el bioma rojo. ¿Van a hacer la base por acá? No es mala por acá, ¿eh? Es una zona piola, boludo. No estoy tan profundo, pero es un lugar cómodo. Y es gigante. ¡Mal, fight! ¿Lo hago por acá? Ahí va. ¿Y qué hago? ¿Por qué no funciona? Necesito plomo, no litio. Soy un pelotudo. ¿Yo farmeando litio como Dios? Oye, acá tengo plomo. Fiumbix. Ok, god. A ver qué más puedo poner. Ah, para el piso sí o sí necesito esto. Oh, durísimo. O sea, para el piso sí o sí necesito... Necesito plomo, amigo. No, durísimo. En 10 minutos hay que ir para allá. Así que vamos a ir yendo. Pero si querés agarrar y chusmear la arquitectura que está por ahí, también puede ser. ¿Puedo entrar? Sí. Jodeyme. Sí. ¿Ahora? Ah, es el tráforo. ¿Ahora y esto? ¿Es una puerta? Uh, acá va. Ah, y no me traje. Ok, la voy a buscar porque llego o no. Ahí voy a volver. Ok, llegamos. Es acá, chicos. Es literalmente acá. Es literalmente acá, chicos. Acá es. Literalmente acá. Voy rápido a ver allá, a poner la tableta a ver qué pasa. Y ahora vuelvo. A ver. ¿Y si no saco eso, qué onda? ¿Muero? Uh, re fachiro. No, muy fachiro esto. Bueno, me va a quedar acá. ¿Pero para dónde estás mirando vos? No sé al cielo, no me va a caer al cielo. Pero, amor, ¿no se entendés? Un intermedio entre el principio del suelo y el cielo, hijo de puta. Dejá en paz. Pero si viene en el cielo... Así se mira. Ay, gracias. No grites que es tarde, para. Dios, hasta que entendió. ¿Para para eso? Épico. Ah, pensé que caía una nave. Mirá, mirá, mirá más para arriba. ¿Eh? ¿Me ven? ¿Me están viendo? ¿Viene gente? ¿Viene gente? Sí. ¿Qué significa que no puedes ir a la guerra? ¿Ahí? No mueran, ¿eh? Ay, no van a morir. No mueran, ¿eh? Que estoy solo acá hace dos décadas, pelotudos, ¿eh? ¿Para esto le vas a disparar? No me la, no me la contra el strike de esta casa, es una entidad aérea. Jago, a tu casa. No, no puedo ver. Justo acá tenían que aterrizar. Hay un planeta entero para aterrizar, hermano. La concha de tu madre. La concha de su madre. Sigue mirando. No, ya está, ya no hay nada. No lo puedo creer, estoy muy triste. ¿Te imaginas? Él es el anuncio. Piloto, hemos traído a tu madre. Porque sabemos que has pasado unos horribles días. Y veía. No, no lo puedo creer, boluda. Estoy muy triste. Amigo, esto era un puto antiaelio. Igual era obvio, se puso en forma de máquina que dispara, boludo. Son unos pelotudos estos tipos. ¿Y esto? ¿Y esta mierda? Coger cubos de guiones. ¿Estás re fachero? ¿Me lo puedo coger? A ver, estoy solo hace mucho tiempo acá, eh. Uf. Fachero, ponga. ¡Ay! ¿Qué? Ah, pensé que era un rayo láser. Ah, siempre modo supervivencia, ¿no? Y pasó volando con su rayo láser. Te juro que pensé que era un láser, boluda, eh. Esto va a parecer un esquema multidimensional de algún tipo. No te pares por todo. Mapeando el patrón del espacio tridimensional. Es posible conseguir un... Pero estoy leyendo lo que son. Pero son boludeces. ¿Son boludeces? Ah, pensé que eran cosas importantes. No, material, diseño, wea. What the fuck? ¡Ay! Concho, qué madre, me caí todo. Morí. Pincha la mierda. Sí, moriste. ¿Cómo te caíste ahí? Yo no caí. ¡Joda! Hola. Uy, codeto. Control de campo de fuerza. ¡Ay, me puedo generar a mí mismo! No, tengo infección bacteriana. No me la contés. Ah, ¿me tengo que curar porque muero? Sí. Ah, no sabía de sacar... Che, esto está muy god. Ah, mira allá. ¿Dónde? Esa vitrina. ¿Está? Hay algo adentro. ¡Un puto rifle! ¡Uh, god! ¿No puedo piquear este? No, me parece que no. Puta madre. ¿Lo estoy revisando todo ahora? Ah, voy a decir por qué no había visto eso. ¡Uh, tablilla morada! Ay, ¿y cierro algo con esto? ¿Y who knows? Acá, acá tengo que poner otra tablilla. Si paso por acá muero. Sí, ni... ¿Posta? No, joda. ¿Y qué pasa? ¿No puedo simplemente? No puedo eso. Para, voy a guardar. ¿Quieres probar? Ah, no puedo. Quería probar. Uf. Núcleo de energía. Para, ¿y si hacía esto antes lo salvaba? ¿O no hay manera? No, me imagino que no, ¿no? Morí. Ven ahí. ¿Me escanea? ¿Qué miras la concha de tu madre? Morí. ¡Ay! Tengo cáncer. Ah, es un mensaje. Los objetos infectados no podrán desactivar el arma. Ah, para desactivarlo tengo que estar, no tengo que estar infectado. Ok, o sea, puedo venir y desactivar esto cuando esté desinfectado. O sea, no es solo que tiene tipo cosas en el agua, sino que tiene todo lo que me imagino. Ah, puedo ir para allá, mirá. Ah, esto es para venir con la nave. Yo te dije que podés entrar por abajo si no tenés una camilla. ¿Y eso? ¿Y eso? Ok, pará. Me tienta, el tema es que no quiero morir. Uy, ¿y ese bicho? Pará, eso no me gusta nada, ¿eh? Hay un pulpo. Mirá, acá hay un bicho todo raro, ¿lo ves? Ah, cuidado, 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 cuidado. Sí, no, obvio, obvio. O sea, podés costearlo, guárdala por la parte. Está por ahí el pulpo. Ah, es literalmente donde estaba la base. Claro, claro, por ahí entramos, o sea, por ahí, voy por acá. ¿Qué es esa cosa azul? Uh, parece otra tabla. Está re fachero, sí, 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 creo que es una tabla, ¿eh? Uh, está facherísima. Uh. Listo, piqueada. Uh, arsénico me viene de 10. Ok, a ver, ¿me podré meter por acá? Eso estaba pensando. ¿Hay lugar para meterse? ¿Vos te metiste? No, no. ¿No? Ah, mirá, ahí arriba. ¿Por arriba? Ah, es la base esta alienígena. Tiene cuadrados, pero no sé si pueden hacer algo acá. Parece cuadrados como para poner listos. No, 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 igual. Fonte de energía alienígena de alta capacidad. Pero no te quedes así. Tranqui, 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 no viene nadie. ¡Ay! Ni, andate. No, no, fui yo, fui yo, fui yo con el corazón. Ahí hay un cuadrado como gigante, pero no sé si se puede poner algo. No, no se puede poner nada. Uh, esto está como conectado, mirá, como un brazo tiene. Oye, ¿no se puede entrar acá entonces? Por abajo no me fijé. No, no, no se puede entrar ahí. Tiene pinta de que no. No, 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 tiene pinta de que... ¡Está flasheando! Pará, no te asustéis, Natalia. Concha de la lora, Nicolás. No te alejes tanto de la isla, te va a recoger un rebicho. Ok, ok, vuelvo, vuelvo. Ya está, ya está. ¿Ya está, no? ¿No hay entrada? Es Let the Game eso. Ah, eso es para más adelante. Ok. Bueno, listo, lo hacemos después. No, vamos, no, vamos. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Termino de investigar esta isla un token. Y vamos a la otra isla, a la que fuimos al principio que se reinició. Bien. Creo que necesito plomo igual, ¿eh? Y se consigue con arsénico eso. Ay, ahora revisa acá. Amor, Dios, ¿por qué te vas? Cubo de guiones. Oh, God. No, no lo vi. Ay, mira cómo hace. Ay, lo calzo acá. Se fue directamente, lo dejaba, si no le decía nada. ¿Qué? God. ¿Qué mierda? ¿Me meto? No sé qué hacer. No sé tampoco qué hacer. ¡Guardá! Para, voy a guardar y me meto. No sé ni idea. Yo me meto. O sea, yo voy a un portal y me tengo que meter. ¿Qué mierda? Tengo el simbol a 2400 metros de distancia. Ok, estoy en otra isla, boluda, claro. ¿Y qué isla es esta? Pero estoy en una isla a 3K de metros. Casi. ¿Qué isla es esta? No, no sé, pero vamos a investigarlo un poquito. Ah, bueno, pero para eso son... ¿Viste todos los portales que estuviste viendo? Punto de encuentro de la aurora, tierra firme. Ah. Es la isla que tengo que ir, creo. Nati, esta es la isla, la primera. Ah. O sea, ¿entendés? Sí. O sea, no hace falta que venga con el simbol. ¿Puedo venir tepiándome? ¿Ya fue? Sí. Aprovecho y me quedo acá. Y bueno, te convendría ponerte la base cerca de una de las portales, ¿no? Puede ser. Ok, vamos, ¿no? Sí. Ok, para eso son los cubos de guiones, entonces. Bueno, loco, volvemos. Fiumbox. ¿Qué flashero es esto? ¿Cómo está hecho todo flashero? Bueno, hay que volar, ya no tenemos lugar. ¿Podría bajar por acá bien de vivo, bien de guapú? No, no, pero ¿cómo bajas todo bullado? ¿Te diste cuenta que bajas como todo tosqueado? Bueno, nos vamos, ¿no? ¿Ya? Hay un montón de cosas por hacer. Tenemos dos misiones. Qué loco que al principio me dan miedo estos bichitos de mierda y ahora estos bichitos me comen los dos huevos. Es que como que te vas curtiendo en este juego. Tipo, estos bichitos me chupan la barra. Uff. Se puede entrar por ahí y me tienta, ¿eh? Quizás puedo escanear lo que me falta. ¿Qué era lo que me faltaba? Que me dijeron que era importante. Sí, el acoso. Voy, ¿eh? Me parece que voy a ir bien de vivo, bien de guapo. No tengo lugar para nada, pero solo quiero ver si puedo escanear. ¿Qué es esta mierda? Baliza. Uh, ¿me sirve? No tengo para hacer baliza esto. Oh, sí tengo. Ah, creo que sí. No, ahí está. ¿Viste? Te dije. Bien, bien, bien. Ok, y ahora me falta la cosa que no me acuerdo qué era. Uy, hay un re bicho cerca de acá, ¿eh? Se acaba de comer otro. Agarré la pide. ¿Qué cosa que agarré? Agarré la pide que está ahí. Ahí va. Uf, hay una banda acá. Ok, para. La A. Gracias. Ahí. Esto ya lo tengo, ¿no? Sí. A ver, ¿qué puedo piquear? De acá ya tengo todo, ¿no? Ah. ¡Para! ¿Se podía entrar gratis? Sí. Jodeme que se podía entrar gratis. Sí, pero... Bueno, ya tarde o temprano no lo voy a encontrar. ¿Qué onda? Estás acercándote a acarizar a los bichitos porque está re pegado. La sala de escáner igual me imagino que no hay, no están en estos lugares, ¿no? No. ¿Qué? Me imagino que la sala de escáner debe estar ahí. ¿Cómo? Acá puede estar quizás, en estos restos, la sala de escáner. Sí. Creo que la grave esfera la tengo también. Necesito la puta sala de escáner, loco. Bueno, ya la voy a encontrar, tranqui. Ok, ahí va. Ok, vamos a guardar todo lo que tenemos. Lo primero que me tengo que hacer ahora, entonces, es hacerme la piscina lunar, ¿no? Sí, fíjate que te ponen la radio. Ah. Acá dice este perotudo. Transmisión parcialmente traducida. Murió. Nueve sujetos biológicos nuevos. O sea, ¿hay nueve personas? Hábitat propuesto de la Degasí. Uy, está re cerca esta. Estoy para ir ahí, ¿eh? Oye, vengen, voy a ir a buscar primero que nada plomo, boludo. No hay plomo, no existe el plomo. Che, no hay una puta piedra de arsénico, amigo. Estoy tinteadísimo. En serio, supuestamente estaban en este bioma. ¿Qué es ese ruido, Nati? No sé. ¿Lo escuchaste? Sí, parecía estática. Tipo, no cuesta nada. Ah, acá ya vine, ¿o no? Sí, sí, acá viniste. ¿Te acordás? Sí. O hay piedras de arsénico. Ah, no, no es el mismo lugar. Es parecido. Es parecido, pero no es el mismo lugar. Tiene nada más el mismo objeto. ¿Cómo conseguiré picar esto? Creo que es con el, ¿cómo se llama? El cuchillo térmico, creo. Ah, puede ser, Nati, ok. Es igual el lugar que fuimos antes, pero creo que no es el mismo. Porque está mucho más cerca, ¿o no? Ah, sí, es el mismo. Es el mismo lugar. Me parece ser el mismo. Es el mismo, sí. Es el mismo. Nos fuimos re lejos. ¿No es verdad que es esta tica? No, no sé. Ok, busco más arsénico por acá. Uy, me llevo un mensaje en la radio. No sé todavía bien dónde encontrar las piernas arsénicas. Acá, acá, mirá, acá hay. Plomo, plomo. Solo con uno estamos, ¿eh? Uno solo no. Plata, la concha de Dios. Muy bien. ¡Dali, lucu! Uy, ¿este? ¿Re fachero este lugar, no? Ahí vengo, pará. What the fuck. Muy fachero. Debe estar lleno de bichos acá, ¿eh? Debe estar lleno de bichos preparados para romperme todo el ano. ¿Qué es esta mierda? Mala hierba fantasma. ¿Y esto? ¿Un huevo? Coger emo aceite. Uh, lo voy a piquear porque debe ser difícil de conseguir. Oh, no sé, ni idea. Ay, bueno, para que te da cosas que sean una poronda. No, pero es gigante. ¿Qué tiro? Oh, como un montón de lugar. Buen tiro. ¡Muero! Ah, lo que me atacó es una mierda. Ok. Tiro un poco de titanio. Cuarzo. La plata la necesito. ¿Qué fachero esto? Ok, me voy a agarrar otro emo aceite, ¿eh? Oh, mirá, acá hay un montón. Voy a ir para abajo, pará. Quiero ver qué onda vas abajo. Agá, yo estoy a más de 300 metros de profundidad. Uf. ¡Ay! ¿Ves eso? No, mirá, ahí está el pulpo. No, no te acerques. Debe ser el bioma de los pulpos este, ¿eh? Debe ser el bioma de los pulpos. Bueno, investigo un poco más por allá y me voy. Creo que nos tenemos que ir por atrás. ¿Qué es el coso verde? ¿Qué coso? ¿Ves que el coso verde es pegado? ¿Esto? Cristal de uranita. Esto va a ser re difícil de conseguir. Mirá. Acá, mirá. Es así. Estoy full. ¿Me vuelvo ya? Suficiente, ¿no? Voy a investigar esto por hoy. O sea, tengo un toque de miedo, la verdad. No te voy a mentir. Che, God, este bioma, ¿eh? Pará. Ah, mil metros. Boluda, ir a un bioma nuevo en este juego me da mucho miedo. O sea, no sé si a vos te pasa o te pasaba. Pero ir a un bioma que desconozco, tipo, que no sé lo que va a pasar y hay bichos o es como gigantemente gigante. Me da mucho miedo. Pero te lo juro que me da mucho miedo. Si le voy a mandar al toque. ¿Qué es eso? No sé. ¿Será el SIDA espacial que tengo o algo así? Sí. ¿Habías visto eso alguna vez? No sé, pero escaneate. Qué mierda. No, he infectado. No dice nada más. Es tu enfermedad. Sí, debe ser mi enfermedad. Estoy todo hecho concha. ¿Y el SIDA habla? El SIDA habla. A ver. ¿Dónde está el construto de hábitats? Acá. Hace primero el otro. El otro. Este voy a hacer primero porque no me alcanza para este. Ah, sí me alcanza. ¿Ok? ¿Dónde lo meto? Lo primero que tenés que hacer es eso. Lo meto... Lo podés poner arriba mismo. ¿Más arriba? ¿Por qué? No sé, donde quieras lo podés poner. Ahí, mirá. Pegado por el borde. ¿O no? O es muy poco. No, no, no. ¿Ahí? ¿Ahí? Bueno, es ahí. Poma la verga. Chau. ¿Dónde vas a poner las de crafteo y a la verga? Ahí va. Pumba. Listo. Y ahora hacemos la piscina lunar. También tiene que estar esta tocando, ¿no? Se pueden unir, ¿ves? Se puede hacer la de la piscina. Claro, se pueden unir, pero... Ah, pero no tiene que estar tocando el cimiento este. ¿No? Sí, sí, sí. Pero se lo de la... O sea, lo pongo atrás. Ahí. Así o a... Esa no tiene que estar. Ok, listo. Listo, ahí la pongo entonces. Vamos a hacerla, después vemos qué onda. Listo, chau. ¿Y ahora cómo me meto? Verdadera pregunta. ¿Cómo entro? No, pero tiene que tener una puerta. Ah, ¿te tengo que meter puerta? Me falta una puerta ahora. Ah, ok, ok. Conector vertical. Ah, escotilla. Necesito cuarzo. Cuarzo y titanio. Uh, está quedando ya, ¿eh? Están aumentando los niveles de bacterias de la luz. ¿Qué dijo? Dice que hay más bacterias y que te recomienda que te escanees de nuevo. Ay, la puta madre. En serio, me estoy remoliendo, loco. Ahí me escaneo. No dice nada. Uh, el Leviatán ese. El que casi nos barcha a nosotros. Coordinada de señal dañada. Ah, o sea, desde ahora nos dan orígenes aproximados, no nos dan la señal exacta. Ay, Dios, otro mensaje de la radio, están re géneros. Esto es Altera HQ. Esto puede ser nuestra única ventana de comunicación. No podemos enviar un barco de rescate hasta allá. Entonces, Aurora, solo vas a tener que conocernos a la mitad. Hemos instalado blueprints a la computadora del barco. ¿Estás en la sándwich run? Uh, sí, dame un segundo. La data de la blanca muestra que el terminal de seguridad en las puertas de la captaña todavía funciona. Ah, ok, acá está lo del capitán. Me tiene que dar el código, ¿no? Ay, Dios, regé de ese tipo. 2, 6, 7, 9, ok. Ok, listo, ya está. Tengo el coso para el capitán, chicos. Vamos a hacer un poquito más de la base y ya vamos para allá, ok. Ok, me dijeron que podía entrar por abajo al coso este. Que podía entrar por acá abajo, ¿es verdad eso? Ah, boludo, claro. Ah, pero no puedo entrar con la nave. Ahí está. Ok, tengo energía cero, ok. Tengo que sí o sí hacerme los paneles de coso. Panel solar acá, ya me lo puedo hacer. Ya tengo para hacerme los paneles, los tengo que poner arriba, ¿no? ¿Me imagino? Voy a poner uno por acá, no sé. ¿Tengo que poner uno en cada uno o los dos en uno? Y meto otro acá, ¿no? ¿Y a la verga? No sé, meto uno en cada uno por las dudas. Ay, bicho pediento de mierda. Ahí está, mirá. Uh, 150 energía. ¿Eso es porque puse dos? Uh, broken. Ok, puedo tener de todo entonces ahora. Solo con uno era suficiente, claro. Oye, acá tengo la sala de multiusos, supongo. Che, horrible vivir con esos ruidos. No puedo ponerme un ruido ambiente igual así, boludo. No quiero vivir con esos ruidos afuera de mi casa, boludo. Incomodísimo. Bueno, ok. Eh, ¿qué más me puedo craftear? Eh, piezas interiores acá. Me tengo que hacer la consola de mejora de vehículos. Me tengo que hacer toda esta movida, ¿eh? Tengo de todo. Estación de modificación. Esta es la que me tengo que hacer. Pero necesito el chip de ordenador. Tendría que poderse venir con la nave acá, ¿no? Pero no me deja. Ahora que tenés energía, sí podés. Subir con la nave. Ah, ahora sí se puede. Antes no me dejaba porque no tenía energía. Pero qué mierda es esa lógica. A ver. Tucson. Oh, me lo acomoda. ¡Claro! ¡Fulfachero! No, amigo, increíble esto. Bueno, estación de modificación. Fabricador avanzado para la modificación de equipo de supervivencia. ¿Lo dejo por acá o lo dejo acá? No, creo que lo voy a dejar acá, ¿no? Sí. Voy a ir organizando todo acá. Ahí está. Vamos a tratar de ponerlo lo más piola posible como si esto fuera el Sims. Ahí va. A ver cómo se usa esta mierda. Es acá. ¿Ya me puede hacer la cuchilla? Oh, me lo voy a hacer ahora. ¿Qué? ¿Qué está quedando todo? Sí, está quedando increíble. ¿Me puedo hacer la botella de alta capacidad que es re fácil? Y tengo todo encima porque el litio lo tengo free. Ay, qué hermoso, chicos. Me puedo mejorar. Nazi. Uf, mirá este cuchillo, pa. ¡Uh, mirá este Pacoide, pa! Mirá este Pacoide prendido fuego, pa. Ok, voy a buscar cobre y algo más necesito. Oh, acá está lleno de cosas, ¿what? ¿Qué onda esta zona? Puedo ver a ver si consigo mi reactor. Ay. ¿Puede ser que esté por acá la base para lo que me falta conseguir? ¡Sí! Tenemos la sala de escáner. ¡Sí! Tenemos la sala de escáner. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Me tengo que hacer cosas para guardar ítems acá. No sé qué se necesita, pero... Vamos a hacer la consola para mejorar los vehículos. ¿Dónde va esta? La puedo poner donde quiera o tiene que ir específicamente en un lugar. ¿Dónde concha va esto, chicos? Ah, va como en una esquina. Dale, pelotudo. Ah, ok. ¿Qué opinan del R6? ¿Qué? ¿El Rainbow Six? Ok. Seamot atracado. Uh, god. A ver. Inanición inminente. Me acabo muriendo, boludo. No tengo nada para morfar acá a mano. No. Bueno, ahora veo. Usar fabricador. Oh, ok. Ok, ok, ok. Ok. Consola de mejora de vehículos. ¿Le puedo cambiar las cosas? Nombre. Le voy a poner... De nombre a mi Seamot le voy a poner... Wachin. Wachin Feito. De base... ¡Oh, le puedo cambiar el color! Esto es una locura, ¿eh? El nombre lo quiero en blanco. El interior va a ser... Uh, lo voy a hacer todo negro, creo, ¿eh? Uh, todo negro, full fachero, ¿eh? Esta parte roja la quiero. Tipo roja así. Uff. No, no. Empunga. Empunga. O Violetita. O Violetita en su prime, ¿eh? No, no. Es una locura esto, chicos. Es una puta locura esto. Miren lo que es esta puta bestia, amigo. Hermoso, amigo. Ponerle tu vieja. Ah, claro. Y me subo a tu vieja. Es muy buena. Le pongo tu vieja y me subo a tu vieja. Claro. Me voy a meter a tu vieja. ¿Dónde está tu vieja? Es buena ponerle a tu vieja a este banque. Jóense, creo que lo voy a cambiar. Vamos a ver cómo era la mejora esta del C-Mod. Acá. Litio necesito nada más. Ok, súper sencilla. Paré, ¿puedo hacer alguna malla que estoy? ¿Me hago unas pares? Eh, módulo de eficiencia de motor. Recicla el subproducto del calor para... Ah, no. Necesito polianilina y no sé ni cómo se hace. Ah, no. Solo me puedo hacer este. El resto es re difícil. Refuerzo de casco. Endurece preventivamente el chasis antes de una colisión. Eliminando daños bajo condiciones normales. Uh, este es bueno. Uh, cañón torpedo en punga. Sistema estándar de reparto de mercancías adaptado para disparar torpedos. Uh, amigo. Disparar torpedos puede estar a godeto, eh. Y es con litio y aerogel nada más. Es re fácil, boludo. Me voy a hacer ese también. Me voy a hacer ese. Litio y aerogel. Ok, el aerogel lo tengo por acá. Acá. Ok, el aerogel creo que se hace acá. ¿O no? ¿Cómo se hace el aerogel, chicos? Porque tengo el saco de gel. ¿Pero cómo lo convierto en aerogel? Ah, puedo verlo acá, ¿no? Cómo se craftea, claro. Aerogel. Ah, saco de gel y rubí. Ok, menos mal que tengo... Menos mal que piqué rubí. Boludo. Qué bien que la hice, por favor. Ahí está. ¿No hacemos dos? Así ya tengo dos a mano. Bueno, listo. Con esto ya por lo menos tengo la nave espacial un poquito más picante. ¿El nombre dónde lo dice el nombre? Porque me parecía para ponerle... Acá. Guachín feíto. Se lo voy a cambiar, se lo voy a cambiar a tu viaje igual, eh. Módulos comunes. Módulos de CIMOT. Sistema de torpedos. Oh, esto me lo va a hacer 100%, eh. Cargador de células. Fabricador, radio, fabricador médico. Taquilla de pared. Acá está. Con titanio. Almacenamiento pequeño. Taquilla. Uh, titanio y cuarzo. Ok. Ok, refuerzo de casco. Módulo de almacenamiento. Listo, el módulo de almacenamiento godeto. Estos sí son cosas que me van a servir. Estos sí son cosas que literalmente me van a servir un montón. Uff, tengo al CIMOT hasta la pija. Ok, le voy a cambiar el nombre de guachín feíto y le voy a poner tu vieja. Ahora sí, papá. Ok, acá vamos a poner las taquillas estas. Eh, ¿cómo...? Ah, en el sopi van. Ok. Vamos a ponerlas de este lado. Acá hacemos la zona de almacenamiento. Ok, a ver. ¿Cuánto lugar tiene? ¡No! Ah, tiene una banda, boludo. Listo, ya está. Ok, esto es otra cosa, amigo. Pero bueno, por hoy es suficiente, chicos.